En primer lugar, debemos dar nombre a la idea central de nuestro mapa, por ejemplo, Agenda. Cuando hemos escrito Agenda, simplemente creamos un nuevo nodo en función del sistema que estemos trabajando. Por ejemplo, dentro de Mac, he de dar, si doy un intro, no puedo, he de activar la tecla tabulador. En cambio en el PC es un intro. Aquí empiezo poniendo el contenido. Por ejemplo, día primero. Cuando tengo esto, doy un intro, día segundo. Y así sucesivamente. Yo puedo añadir cualquiera de los iconos que hay a mi disposición. Si quiero editar algo, simplemente doy un doble clic y lo modifico para que se entienda mejor. Por ejemplo, primero. Y aquí, segundo. Si yo quiero añadir un hijo a este nodo, simplemente, otra vez el tabulador o insertar en función del sistema que estéis trabajando. Entonces, pondré la idea que corresponda a día primero. Una introducción. Y un ejercicio. De esta manera, puedo yo ir cambiando o haciendo lo que necesite. Si el nodo es demasiado largo, por ejemplo, en este caso, yo puedo, con el botón derecho, activar el menú contextual y edito nodo largo. En el nodo largo, yo puedo añadir, por ejemplo, consistente, en, y lo que sea. De esta manera, puedo tener esto de manera bastante clara. Fijémonos que es interesante ir añadiendo los nodos suficientes y poner los elementos gráficos que se precisen. Fijémonos que es interesante ir añadiendo los nodos suficientes y ponerlos suficientes y ponerlos suficientes y ponerlos suficientes y ponerlos suficientes.